¿Qué es la guitarra acústica de cualquier marca? Cuando vayáis a pedir una guitarra acústica de cualquier marca, tenéis que pensar mucho en para qué la queréis. Si vas a tocar con púa, si vas a tocar con dedos, yo elegiré una guitarra distinta que para tocar con púa, porque con dedos el sonido se mata mucho. La púa le da mucho medio y mucho agudo, pero con los dedos le cortas un poquito los agudos. Entonces, yo creo que no es lo mismo una guitarra para tocar así. Que para tocar con púa. Cada guitarra tiene un porqué y tenéis que elegirla de una manera distinta. No solamente fijaos en la estética, siempre tiene todo un aquel. Por ejemplo, la J200, que es la guitarra más grande, la redonda, la que llevaba Elvis, esa guitarra es para tocar con púa. Esa guitarra es tan grande, tiene tanto grave, tanto cuerpo, que si tocas con dedos ese medio y ese agudo no va a salir nunca. Nunca, nunca, nunca. Pero cuando le coges con la púa suena escandalosa, suena súper bien. Y Elvis, en este caso, que era súper rockero, y tocaba, no hacía más que esto, pero bueno. Es lo que hacía él, por eso eligió esa guitarra, porque sonaba perfecta con la púa. Por eso os digo, depende, si sois chica, si sois chico, si tocáis con dedos, si tocáis con púa, hay que elegir una guitarra distinta. Y como os digo, sobre todo con las acústicas. Con la eléctrica, tú te puedes comprar una eléctrica y luego con el amplificador disfrazarla, cambiarla, ecualizarla, pero la acústica es lo que hay. También se puede enchufar, también se puede ecualizar de ahí, pero la mayor parte del tiempo que habéis tocado con una acústica es en vuestra casa, sentados en vuestro sofá, tranquilitos... Y no hay nada en medio, es la acústica de vosotros. Es que suena super country, macho, el rollo este de... Es ese poquito de medios de más. Pero lo que diferencia cada una de las guitarras en Gibson, y en las guitarras buenas, me refiero, siempre son los medios. Siempre. Y digamos que en la J45, si esta es la curva de la ecualización, la voz está tirando hacia el lado de los agudos. Estamos en los medios todavía, en los medios agudos, pero tirando más hacia la derecha. Y en esta guitarra, la curva del medio está justo un poquito más a la izquierda. Entonces, cuando cantas con esta guitarra, si tienes una voz normal, de hombre normal, no se solapa. Y puedes tocar y cantar a la vez, y digamos que las frecuencias no se pegan, no hay choques. Entonces, es perfecta para... Y cuando digo voz de hombre agú grave, me refiero a la voz como la mía. Y yo no es que tenga una voz de Constantino Romero. ¿Sabes? Pero digamos que es... Para que os hagáis una idea. Si eres Louis Armstrong, te recomendaría otra cosa. Y esta tiene el medio, está un poquito más desplazado, todavía más hacia la derecha. O sea, se pegaría con mi voz. Se pega un poco más. No es que se pegue. Suena guay y puedo cantar, no voy a cantar, pero puedo hablar a la vez y se me escucha. Pero con la otra se me escucha mucho más. Por eso digo que esta guitarra la veo un poquito más, si tienes la voz un poquito más aguda o eres una chica. Pero creo que en este caso, esas guitarras son caras, vais a gastar mucho dinero. No os fijéis solamente en la estética. Yo os lo quiero decir por eso, que cada guitarra tiene un porqué. Y de hecho, las guitarras, si no tuviesen un porqué, no aguantarían en el mercado tantos años. Como os dije, esta lleva desde el 46. Esta lleva desde el 61. Son muchos años ya los que llevan en el mercado. Si no tuviese un porqué y no tuviese algo específico que la diferencia de los demás, se discontinuaría. Y aquí siguen hoy en día. Y yo creo que es por eso. Esa guitarra es la guitarra más grabada del mundo. Suena perfecta. La llevan muchos chicos. Las chicas llevan otro tipo de guitarras como esta. Por ejemplo, Serial Crow. La conocéis todo el mundo. Lleva una Southern Western que está basada en esta guitarra. Es del borde cuadrado, es igual de grande, lleva el abeto rojo. Y es que siempre, si os fijáis en la tónica, siempre es esa. Chica que canta siempre va a llevar una guitarra más como esta, de borde cuadrado. Chico que canta lleva más eso. Claro, no es igual tocar con púa que con dedos, por ejemplo. Esa guitarra suena súper bien con púas y con dedos. La J45 suena bien siempre. Esta quizá suena un poquito mejor con púa. Para mi gusto. Con dedos también suena muy guay. De hecho, con fingerpicking suena súper bien. Y la Serial Crow toca mucho con púa, pero también toca mucho con los dedos. Aguanta súper bien el fingerpicking, sigue sonando definida. Me lo voy a amplificar un poquito. Digo, aguanta muy bien, no más. Pero esa la aguanta un poquito mejor. Yo lo voy un poquito más para tocar con púa y, como os digo... Es que es donde sale el carácter de la guitarra. ¿Os dais cuenta cómo cambia de tocar con los dedos? Suena bien, pero aquí de pronto suena espectacular. Si es un poco para todo, yo elegiría esa. Si es un poco para todo, yo elegiría esa. O quizás esta de aquí que voy a enseñar ahora, ¿vale? Dejamos a ver.